Muy bien, nos encontramos en un día más de transmisión en vivo, Radio SAT. Dejen sus comentarios para las llamadas SAT. Son nueve de la noche y dos minutos. Yo lo soy, FM, la radio de los peruanos. Ok, amigos, compartan en diez grupos, papi, compartan en diez grupos, papi, pero compartan, por favor, quiero gente pila, quiero gente pilas, compartan, por favor, compartan, papi, en diez grupos. ¿Te gusta una chica, tal vez? ¿Te gusta tu vecina? ¿Te gusta la amiga de tu colegio? ¿La compañera de tu universidad? ¿O estabas en algo con alguien antes de la cuarentena? ¿O estás en algo con alguien y quieres dejarle un mensaje o una llamada? Deja tu número aquí. Y aquí yo hago realidad tu sueño. Muy bien, amigos, vamos a intentar la primera llamada. Les voy a decir un secreto. Yo ni siquiera me he percatado si es que tengo saldo. Si no tengo saldo, todo esto se va a la mierda, ¿ok? Y nos ponemos a reaccionar ahí a videos de palomas cachando. Un saludo para Lidzen, el campeón de la Red Bull. Un saludo para Elsa Capunta. Un saludo para Elsa Capunta. Ok, vamos a llamar a tu amiga lesbiana. Puta, me contesta un hombre, la corto en una con Chatamara ya. Pero no sé en qué grupos habrán compartido estas mierdas porque veo gente que está muy triste acá, weón. Es la hora sal y los weónes da, me divierte, son la cagada. ¿Qué es el clima en casa? ¿Hola? Buenas noches, ¿me comunico con Nicole? ¿Qué tal? Bueno, este es un programa en vivo de Radial que se llama Mensajes Inesperados a través de Facebook. No sé si quieras oír un mensaje que te han dejado a ti. La persona que te ha dejado el mensaje me ha dicho esto. Lo voy a leer anónimamente. ¿Cómo? No, no es, no es, no es Javier. No es Javier. ¿Quién es Javier? Bueno, te voy a dejar el mensaje nada más. Tranquila, no te exaltes. El mensaje dice que tú te llamas Nicole y él te está dando unas buenas vibras a ti para que no estés triste. Te dice que olvides a tu ex, Charlyn, porque fácil sigues llorando por ella. No soy Javier. Este es un programa de radio y él me ha dejado su mensaje para decírtelo. No soy Javier. ¿Por qué dices que mi voz es de Javier? Bueno, algo que le quieras decir. Estás en vivo. Escúchame. O sea, es secreto y él lo ha hecho público a nivel nacional. Ahora mismo hay 50 mil personas en vivo escuchándote. Bueno, está en Facebook. Te voy a dar el nombre para que lo busques y lo encuentras, ¿ok? La página oficial se llama CholoSoy4. Escribe todo junto. CholoSoy4. Ahora estamos en vivo. Hay 50 mil personas, pero está bajando a 30 mil. Bueno, búscalo. Página de Facebook. No puedo. Bueno, ya bajó a mil. Ahora hay 500 personas. Apresúrate, por favor. Ya, ya, ya. Y ahora sí, dime, dime. Bueno. Ya. Ya no digas el nombre a ti. Eres su amiga, me dijo. Y que olvides, por favor, a tu ex que se llama. Dice que mi llamada te va a hacer feliz, me dijo. Bueno, no sé si eso es cierto. Ya. ¿Algo que quieras decirle? Ya, a ver, este. Ya, si es Javier. O sea, si le estoy con Javier, quiero decirle que gracias por siempre estar ahí conmigo, apoyándome. Y que gracias por estar conmigo en condición al siempre. Y por hacerla de psicólogo, de mejor amigo y todo. Que le des conmigo y a todos mis amigos que están conmigo. No solo por mi ex, sino que por cosas que también estoy pasando yo. Pero que son los mejores amigos, ¿sabes? Eso es todo lo que le quieres decir, ¿verdad? Sí, que me dejo Javier para el examen de mañana. Bueno, Javier. Dice que eres Javier. Bueno, gracias por ser su psicólogo, su mejor amigo y ayúdale en su examen para mañana. Bueno, gracias por tu tiempo, por tu atención y por todo. Adiós. Adiós. Bueno, hiciste algo positivo hoy, Javier. Así que ya puedes dormir tranquilo. ¿Otra persona? Esto es un poco de humor blanco para ustedes. Cero de groserías. Cero de cosas sexuales. Cero de humor obsceno. Esto es un humor blanco y sano familiar para toda la familia, ¿ok? Aquí no necesitamos mentar la madre, concha de tu madre. A ver, ¿alguien más que deje un número, por favor, para poder seguir haciendo este programa? ¿Cómo se llama? Buenas noches, buenas noches. ¿Me comunico con Daniela? Sí, ¿de acuerdo? ¿Quieres que te diga su mensaje? ¿Pero? Muy bien. Me dice que te llamas Daniela y que tú eres su ex. Y que te ama y hace dos meses que no te ve, te extraña. Me puso una carita triste también. Ay, qué chido. Yo no me encuentro. De todas maneras, ¿me puedes ir a él o te lo tengo que decir a ti? ¿Estás en vivo? ¿Él te está escuchando? Ah, ¿estás escuchando? Ay, este, ¿qué va? Solo dile, nada más. No, no. ¿Algones amigo? ¿Cuál de... Sí, estarán amigo. Ah, me mintió. Entonces, ¿no eres su ex? No. Acá toda la gente está comentando y está dándole su más sentido pésame a Anthony. Sí, a la fuerza se presta. Todos le están dándome entristece al directo ahora mismo y... ¿Qué pasa? ¿Por qué le dan entristece? Pues que no lo sé, la verdad. ¿No tienes nada que decirle a algún mensaje antes de despedirte? Sí, yo le he hecho ensalada que te suscriba ahorita al WhatsApp. Muy bien, Anthony, escuchaste. Te ha dicho en... Voy a citar sus palabras. Te ha dicho, háblame ensalada al WhatsApp que ahorita mismo te voy a bloquear. Bueno, nos despedimos. Gracias por tu atención. Daniela, ¿verdad? Sí, gracias. Muchas gracias, gracias por tu atención y... Nos vemos. Buenas noches. Ya, buenas noches. Mira, concha de tu madre. Yo no voy a estar llamando como pendejo gastando mi saldo, concha de tu puta madre, a una flaca que dice que es tu ex y ni siquiera es tu ex mierda, que a la jueza es tu amiga, huevón, esa concha de tu madre, que le cuentas tus secretos. Ah, joder, perra. Y nos han dejado tu número y un mensaje. Hay una persona que quiere darte un mensaje. ¿Quieres escucharlo? Ajá. Está bien, este... Su nombre empieza con L, no voy a decir su nombre, pero... Me dice que es tu ex enamorado. Y que te sigue amando. Y que fue un error engañarte con su hermana, me dice aquí. Y quiere regresar contigo. Y quiere que le des una nueva oportunidad. Que no tengo ninguna. ¿Qué se llama así? Bueno, se llama... Y me dice que tú te llamas... Y lo conozco. Solo dile la fecha 25 de mayo de 2013, sube... Vamos a ver si te recuerda. Contimbra, buenas noches. Puedes dejar tu mensaje en la casilla de voz. Mira, concha de tu madre. Otro web. Ya, una sola oportunidad van a tener cada uno, porque me están llegando al pincho. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hablo con Maciel. ¿Con quién hablo? No sé si quieras oír el mensaje que esta persona te quiere dar. Sí, ya está bien. Y dice que le gustas mucho, pero no se atreve a decírtelo. ¿Conoces a algún Daniel, quizá? No. Solo que ni siquiera tengo un guión y no sé qué decir. Es primera vez que estoy probando este programa improvisado. Llega gracias a ChuloSoyFM. Muy bien. Vamos a seguir con la huevada. Las llamadas van a ser mencionando sus nombres, porque las flacas no merecen que cualquier huevón les diga un mensaje, ¿ok? Puta, estoy nervioso, concha de tu madre. Yo también. ¿Tú piensas que esto es fácil, huevón? ¿Tú piensas que es fácil que una flaca te corte por hablar estupideces? ¿Ah? ¿Tu mensaje de mierda? ¿Tú crees que es fácil transmitirlo? Y si, Maci, ni buenos mensajes dejan, carajo. Radio ChuloSoy. Háblate a la mierda, huevón. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Te llamamos del programa radial Mensajes Inesperados y hay una persona que quiere darte un mensaje. ¿Quieres oírlo o no? No, gracias, Luna. ¿No quieres oírlo? Se fue. Buenas noches. Nuevamente, estás en el programa, estás en vivo. ¿Algo que quieras decir? Buenas noches. ¿Para qué chucha llamas y no vas a hablar mierda? A ver. ¿Te vas a la mierda? Tengo hambre, papi. No he comido nada. ¿Alguien tiene un pene por ahí? Digo, 917. No he comido nada. ¿Te vas a la mierda? Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Buenas noches, ¿me comunico con José Manuel? Sí Te ha escrito, te dice que te desea un feliz cumpleaños Que es un gran amigo tuyo Y que espera que la pases muy bien De la concha de tu madre y con tu familia Se llama Fabricio, ¿algo que decirle? Gracias por leer mi comentario Este es imbécil Intenta otra vez, dile que me perdone Se llama Romina Ok, un último intento porque después va a estar llamando acá Este número no es mío, es el de mi vieja Y mi vieja me va a decir ¿A quién chucha? Se estaba llamando anoche, carajo Para eso estoy en mi celular Buenas noches, ¿me comunico con Romina? No, no me la desconfusieron Ya, disculpe por la incomodidad Mira Luis Bringas Re contra Chupapinga Ese número dice que no es de ella Buenas noches, ¿me comunico con Vivian? Sí Sí, muy bien, estás dispuesta Ok, esta persona se llama Andrés Quizá es un amigo tuyo Y quiere decirte que olvides a tu ex Que paras triste por él, me dice No sé si será cierto Me dijo que quizá Algo que les quieras decir Que él también olvide a su ex Porque tú también lloras por ella Muy bien, gracias Por tus palabras Y por tu tiempo Se llama María Elena Dile que le quiero mucho Y le extraño Y que quiero estar con ella Aún Mencióname Sergio FS Perfecto Qué lindo, qué lindo Pensé que era la abraza Pero me están cagando Porque yo también quiero A mí también me han cagado Me cagado O sea, por eso hago estas huevadas Si no Yo estuviera siendo ahí Con mi flaquita conversando Pero a mí también me rompieron el corazón Y tuve que desahogarme Haciendo huevadas en Facebook En YouTube Así huevadas Todo lo que hacemos por las flacas Las flacas también sufren por hombres Y también pasan por lo mismo Son estupideces también No solo los hombres Son estupideces